Hola, mi nombre es Carlos y esta es mi historia. Muchas cosas han cambiado últimamente y no me refiero solo al uso de mascarillas. Estas son algunas cosas que he aprendido de esta pandemia. Ante todo, el teletrabajo es el futuro de la profesión. Nos da tanta flexibilidad a ahorrar tiempo y recursos y es precisamente el tener más disponibilidad lo que me ha permitido atender mis proyectos personales. He aprendido lo importante que es en estos días el redimir el tiempo. Ahora es un buen momento para continuar nuestra formación académica. En arquitectura hay tantas áreas a explorar. Diseño de interiores, urbanismo, gestión BIM, renders, etc. También hay muchos estudios de arquitectura que están brindando webinars gratuitos con muy buen contenido. Ni hablar de las plataformas online que ofertan cursos orientados a nuestra carrera. Otra ventaja de esta pandemia es tener a mi mejor familia como compañera de trabajo, mi esposa, y tener la oportunidad de cuidar y atender a mi papá y disfrutar de su compañía. Finalmente, no sabemos cuándo ni cómo acabará esta pandemia. Ni cómo nos irá con la nueva normalidad. Pero si algo sé es que Dios es soberano y Él ha estado, está y seguirá estando en control. Lo que nos da ánimo y esperanza en medio de una situación como la que estamos viviendo. ¡Gracias por ver el video!